www.crifu.com Qué raro ves un animal. Fue un gato. ¿Y saben de algún animal parecido a ese? Y algún zorro, un zorro grande. ¿Sorre Guará? ¿Sorre Guará? Cuando uno dice centurión, muchas veces lo primero que surge es a Guaraguazú. ¿Sorre Guará? ¿Sorre Guará? ¿Sorre Guará? Pero es la única que hay. Yo no conozco el sorre Guará. El Guasubirá. Guaraguazú. Viste, yo lo estoy conociendo ahora. Voy a poder vivir toda mi vida acá. Pero yo nunca fui al monte a verlo. Si no voy al monte, no lo veo. Principalmente el Guaraguazú, que es el ejemplar de... Es lo que se busca. Encontrarlo. Por favor. ¿Está prendida? Uy, no. ¿En serio? Ah, se le acabó. Ah, sí, sí, sí. Vos sí, vos sí. Estamos bien, estamos bien. Tenemos videos, vamos arriba. ¿Sí? Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Acá está la prueba. Viene, Henry. Fue la buena energía, la energía positiva, Henry, de la otra vuelta. Sí. Viste. El trabajo en sí que Julana lleva adelante en Centurión. Entiende al lugar como un todo. Integrado no solo por la fauna y la flora al lugar, sino la gente que vive ahí. Trabajar en un monitoreo como el que llevamos acá en Julana, que es básicamente participativo, tiene un montón de cosas enriquecedoras, que es básicamente trabajar con la gente. Claro. Porque la cámara te muestra, si es de día o es de noche, la foto que le saco. Se aprende a través de la cámara y nosotros, que tenemos muchos años en la campaña, también ya sabemos. Uno desde chica va aprendiendo y aprende y está, y más o menos sabe. Ahí. ¡Suscríbete al canal!